Con el paso del tiempo, la tala de árboles ha provocado un daño irreparable en el medio ambiente, teniendo como consecuencias la destrucción de la flora y fauna, además del calentamiento global que cada día es más latente. Ante esta situación, en el municipio de San Isidro se desarrolló una actividad denominada Plantatón 2017, impulsada por la Granja El Progreso y otras entidades del gobierno, en donde se hizo una donación de más de 25 mil árboles entre estos frutales y forestales. Es muy importante que entendamos que la vida son estos árboles, y si nosotros solo volamos y no sembramos, yo creo que estamos cavando nuestra propia tumba. Esta actividad tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo sostenible de la zona, y a la vez contribuir para las mejoras del medio ambiente. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos de poder tener esta conjugación de instituciones del Estado, comandadas por la señora gobernadora, para poder desarrollar este megaproyecto, digámoslo así, para nosotros, de poder sembrar 30 mil arbolitos en aproximadamente 40 manzanas de terreno. Luego del acto, los presentes tomaron un árbol, que sembraron con mucha satisfacción en un terreno destinado a la reforestación del municipio, colaborando así con el fortalecimiento del medio ambiente en el departamento de Cabañas. Este fue un informe especial de Colosal TV Canal 9, Hilo Vasco y San Vicente. Con imágenes de Ángel Romero, informo para Telenoticias 21 o Ciel Cisneros.